¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbilla y Tía. Bueno, pues continúo mi avance. He llegado ya a las puertas de Ciudad Fractal, si no recuerdo mal. Era como se llamaba la ciudad. Bueno, en fin, es la ciudad donde me espera el último gimnasio, la última medalla y ya el camino hacia la Liga Pokémon. Bueno, antes de nada me paso por el centro Pokémon, como siempre, para que mis Pokémon se recuperen de las batallas de este camino. Uy, espera que he salido antes de tiempo. Ya sabéis que me gusta hablar con todo el mundo nada más llegar a una ciudad para ver si sueltan alguna cosilla por ahí, ¿no? Algún objeto interesante. Y además veo que aquí en la esquina tenemos, como si estuviera castigado de cara a la pared, a Mr. Buenrollo, que nos va a obsequiar con un poder O nuevo. Y a ver qué poder O nos da. Restaura PP nivel 1. Vale, pues muy bien. Bien, pues ahora ya tenemos el poder O. En esta ciudad no deba haber hotel y por eso se ha visto obligado a pasar la noche en el centro Pokémon. Y venga, acabamos de hablar con estos dos personajes que quedan dentro del centro Pokémon. Y ahora luego saldré y revisaré un poquillo la ciudad. Haré una investigación por la ciudad a ver qué objetos suspendidos hay con mi Zaori. Y obviamente pues hablar con la gente que hay por allí, por las calles y la que hay adentro de las casas. Y lo dicho, aquí estoy. De momento mi Zaori no encuentra nada. Así que voy a entrar en estas dos casitas que hay por aquí. A ver, ¿qué me encuentro? Pues una niña y un litreo. Un leoncito por aquí arriba corriendo. Y una jovencita más por aquí. Bueno, esta casa es un poquito más grande de las que llevo viendo hasta ahora. Pero aún así, aunque tienen separadas la cocina, la zona de la tele, que por cierto le falta un sofá ahí. Porque si no, ver la tele de pie no tiene gracia. Una cama para compartir para dos personas. Un recibidor muy grande, eso sí. Pero no tiene cuarto de baño. Siguen faltando los cuartos de baño en estas casas. Bueno, la primera casa ya está revisada, voy a pasar a la de al lado. Y esto es lo que yo siempre hago cuando llego por primera vez a un pueblo. Y revisando casa por casa y hablando con todo el mundo, pues a ver qué me cuentan. Y bueno, pues yo ya estoy haciendo también mis planes, preparándome para la liga Pokémon. Bueno, todavía mucho no, pero en cuanto consiga la octava medalla, me iré a hacer un sprint por ahí con mis Pokémon. ¡Uy, qué me da! La MT corpulencia. ¡Perfecto! ¿Y cuál es? Corpulencia. ¿Qué músculos? Aumenta el ataque, aumenta la defensa. Desarrolla tu físico. ¡Juha! Parece un anuncio de barritas energéticas. Me han dado ganas de ponerme a hacer una tabla de gimnasia y todo. Aquí en plan entrenador, ¿no? Bueno, pues venga, otra casa revisada. Salgo para afuera. Eso es una redundancia. Salir hacia afuera, redundancia. Bueno, por lo dicho. Estando aquí fuera, voy a hablar con la gente que me encuentre por el camino. Y a seguir revisando las casas que me encuentre. Pero, eso sí, siempre con el Zaori en mano. Porque nunca sabes que te puedes encontrar debajo, en este caso, de la nieve y el hielo. Pero, mira, hablando de lo que te puedes encontrar, ya me marca aquí el primer punto. Y que no acabo de encontrarlo. Además, está el pino este tapándome. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me marca el verde. Me marca el azul. Pero no me cambia el otro color. Y por aquí, no, le estoy dando la tecla. Y no, 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 no. Debe ser que está en el nivel de arriba. A veces pasa que te lo marca tal. Y está en el nivel justo de arriba. Ahí. A ver. Ahí está el amarillo. Falta el rojo. ¿Dónde está el rojo? Ahí. Lo dicho, estaba aquí arriba. Bueno, pues... Yo he estado pensando. Me ha pasado fugazmente por la cabeza. El hacer un cambio de última hora en mi equipo Pokémon. ¿Vale? Cambiar a uno de mis Pokémon por... Por Cherneas. Pero luego me lo he pensado mejor. Y digo... No, mi equipo... Yo creo que está bastante equilibrado. Tengo un... Un poquito de todos los ataques, ¿no? Excepto... Tipo Hada y... Tipo Rayo y alguna cosa más. Pero bueno, a alguno... Sí que le enseñaré un ataque tipo eléctrico. Para... Para por si acasos, ¿no? Pero poco más, ¿no? Me voy a quedar con mi... Con mi fantástico grupo de seis Pokémon. En los cuales tengo que nivelar un poquito... El level de cuatro de ellos. Para con Delfox y Gogoa. Que se dispara en la tabla. Y es que... Si me paro a pensar, Delfox se ha ventilado aquí casi la mitad de los gimnasios. No es el solo. Sí, no estoy muy convencida. Bueno, pues como el vínculo no es bastante fuerte. Pues mira, mejor no me arriesgo. Que a saber que... Que ataque es ese. Y de momento yo estoy contenta con los que tengo. Y no quiero arriesgarme a hacer cambios extraños antes de la liga. Porque además tengo que gastarme un montón de pasta en comprar... Revivires y... Y cura total y cosas de estas. Edel. ¿Y quién es Edel? Edel no será el líder del gimnasio. Ay, no me digas que me va a tocar ir en su búsqueda. Si yo ya quería después de visitar la ciudad... Meterme en el gimnasio y pelear. Y luego venga, camino a la liga. Ay, bueno. Pues aún me parece... Que se me va a hacer un poquito más largo. Bueno, este debe ser el camino que nos lleva a la liga Pokémon. Otro, Boma Snow. A ver si capturo uno. O al menos uno de su versión anterior. ¿No? De la pre-evolución. Y este es el gimnasio. Y como hay un hombre aquí puesto en la puerta... Me parece ser que no voy a poder acceder todavía a él. Y además hay un objeto que anda por aquí oculto... Que se me está revelando... Que no hay forma de encontrar. ¿Dónde está? Bueno... Ay... Sí, se ha ido al bosque de los errantes. Madre mía. Pues habrá que ir en busca del líder del gimnasio. Al bosque de los errantes. Estoy muy chate. Bueno, pues no sé. A mí mi madre me echó de casa. Yo en realidad no quería irme por ahí de viaje con los Pokémon. Es que fue mi madre que cogió... Y nada más darle una carta... Me metió ya una muda y... Y tres mil monedas y ala... Con mi Pokémon a la calle a buscarte la vida. Pero yo en realidad... Quería quedarme en casa tranquilamente. Con mi Pokémon. Pero no pudo ser. Bueno, y sigo sin poder localizar... Nada, eh. Que no localizo el objeto que está escondido. Se me revela, se me revela. Pues... ¿Sabes qué te digo? Que entro en esta casa. Ay, en sincronía. Estas... Deben ser gemelas. Al menos físicamente son gemelas. Pero es que todas las niñas son iguales. De la misma personalidad. ¿Un Jigglypuff? No, no tengo ningún Jigglypuff. Así que no te puedo cambiar nada. Porque no tengo el Pokémon que me pide. De hecho... De la región de Kalos Montaña. Casi no tengo ningún Pokémon capturado. Porque no llevo equipo de captura de Pokémon. Llevo equipo de combate. Y los suelo matar. Antes de poder capturarlos. Y como no tengo las Pokébots estas... Rapid Ball o Veloz Ball o como se llamen. Para utilizar en el primer turno. Pues no. Bueno. He entrado ya en el Bosque de los Errantes. Estoy viendo que es un laberinto. Espero que no me lleve mucho tiempo el poder encontrar al líder del gimnasio. Porque yo tengo ganas ya de hacer el combate y quitarme el gimnasio ya de en medio. Bueno, Pokémon salvaje al canto. ¡Uy! ¿Pero qué cosa es esta? ¡Madre mía! ¡Qué cosa más rara! ¡Gotorita! No sé qué tipo de Pokémon es. Y supongo que da igual el ataque que le haga. Porque efectivamente me la he cargado. Si es que la diferencia de level es brutal. Es normal que con un ataque normal. Aunque no sea súper eficaz. Pues me lo quite de en medio en un plis. Bueno, continúo adelante. Continúo buscando al líder del gimnasio. Nación de Ciudad Fractal. Para conseguir la octava y última medalla. No os podéis imaginar las ganas que tengo ya. De tener la medalla. ¡Hala! ¿Y este? Tampoco sé qué tipo es. No sé. Por las pintas al igual podría ser siniestro. Pero bueno. Tampoco me voy a preocupar en cambiar Pokémon. Porque. Del Fox hace plif plif. Y le suelto una llamarada. Y chimpum. Y ya está. Pero por diferencia de level. No porque sea súper eficaz. Venga. Continúo mi avance a través de este laberinto. Espero luego ser capaz de encontrar el camino de vuelta. ¿Hay dos niñas siniestras ahí listas para luchar? Pues como que no. Vaya. Evito el combate de las niñas y me sale un Pokémon salvaje. Por cierto. El Trevenan este. Aunque no lo he capturado. Y aunque aquí no lo tengo. Lo tengo pasado en. En mi copia de seguridad. ¿No? Donde tuve que pasar. Los Pokémon. Y ahora va y me da hipo. Ay madre mía. Bueno. Pues al Trevenan lo tengo. Porque lo conseguí en un intercambio de estos prodigiosos. Pues creo que por un picho o algo por el estilo. Pero me pasaron a este. Que me está dando así un poquillo de hipo. A mitad del. De la grabación. Espero que no se mueva mucho la pantalla. Y voy a ver si consigo evitar a esta señora. ¡Yiii! ¡Cachis! No. No he podido evitarla. No he podido evitarla. Cuando estaba ahí. Cogiendo el. El Pokéobjeto. Se ha dado la vuelta. Y me ha pillado un Fraganti. Y bueno. Me saca aquí este. Pokémon. Snoopbull. Que. Parece que lleve un vestidito de volantes. Y si no recuerdo mal. Es de tipo Hada. Pero. Bueno. La verdad es que. Es un Pokémon. Un poco. Un poco raro. Yo creo que se habrán basado. En un perrito. En un perro. En un. ¿Cómo se llaman estos? Que les caen los mofletes a los lados. Y tienen cara siempre. De gruñones. Bueno. Ahora no me sale el nombre del perro. Pues un perro de esos. Pero en plan. Pequeñito. Y esta manía que tienen. Esta moda. Que hay ahora. De vestir a los perros. Con jerseicitos. Y vestiditos. Y cosas así. Para llevarlos en brazos. A los perros pequeños. Pues yo creo que se han basado en eso. ¿No? En esa idea. Bueno. Pues ha sido un combate. Que he tenido que hacer. Sí o sí. No he podido esquivarlo. Y voy a ver si consigo esquivar. A estas niñas siniestras. Sí. Perfecto. Bueno. Y ahora. A ver. ¿Por dónde voy? Esa MT. Debe estar por otro camino. Ahí hay una niña. Yendo para arriba y para abajo. Voy a probar este otro camino. Y me marca aquí. Que hay un objeto escondido. Pero debe estar en ese campo de flores. Que hay al otro lado. Y que debe. Accederse a él. A través de otra ruta. Pues nada. Fuera. A mí ahora mismo. Lo que me interesa. Es encontrar al líder del gimnasio. Y voy a ver. Si puedo esquivar. A esta niña. Que corre por aquí. Ahí. Ahí está. Le daba el esquinazo. Otro árbol. Ahí pensaba. Que llegaba otra vez. Al mismo punto. No. Es otro punto. Pues no sé. Cuánto. Dónde estará. Este. Este hombre. Dónde está el líder del gimnasio. Para arriba. Para abajo. Para el lado. Para dónde voy. Mira. Esta. Que es luz blanca. Creo que marca el final. De la escena. Efectivamente. Y he llegado a Villa Pokémon. Supongo que es un lugar. De reposo. De Pokémon. La Villa Secreta. Se llama Villa Pokémon. Sí. Hay gente con muy mala baban. Me he encontrado yo. Unos que se llaman. Tin Flare. Que no veas. Uy. Si yo te diré. Contara. Bueno. A ver. Si bueno. Mi equipo. Pues de momento. No se me queja. ¿No? Yo. Voy combatiendo con ellos. Les voy curando. Les doy poquelitos. Les doy mimitos. Y esas cosas. Y. Estamos en bastante buena sintonía. Mi equipo y yo. Pues este es el líder del gimnasio. De Ciudad Fractal. Y sí. He venido a retarte. Te desafío. Un combate. Aquí mismo. En mitad de las flores. Uy. Hay que ir al gimnasio. A ver. Lógico. ¿No? Normal. Que haya que ir al gimnasio. Pero. Lo que os decía antes. Que no sé si voy a ser capaz. De encontrar el camino de vuelta. Sin equivocarme. A ver. Que. Me da igual. ¿No? Rondar por el bosque. Pero. Prefiero hacerlo. Fuera de grabación. He obtenido una pluma bella. Muy bien. Epa. Eh. Eh. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha colgado esto? No me digas eso. Ay. No. Uy. Que cosa más rara me ha hecho el juego. Se me ha quedado aquí parado. Un momento. En mitad de una frase. Y de repente. Se me ha movido. No sé si a vosotros. Os habrá pasado. Espero que no se me vaya la partida. A la basura. Ay. Por favor. Que además. Este juego solamente permite. Grabar. Una vez. Que no tiene varias ranuras. Para grabar. Espero que no sea. Un fallo gordo. Que me pueda dar problemas más adelante. Con el guardar la partida. Bueno. De momento. Juego tira. Otra vez. Con normalidad. Me ha aparecido una seta gigante. En mitad del camino. Y. Pues. Me la he ventilado. Y aquí hay un Snorlax. Bueno. Yo ya tengo un Snorlax. El que capturé. En el puente de la ruta 7. Bueno. De hecho. Tengo dos. Porque como repetí la partida. Pues tengo a los dos. Bueno. Vamos a ver. Estoy mirando. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el objeto? Estoy mirando. A ver si. Puedo salir de aquí. Con una cuerda huida. Ay. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues. No las encuentro. Ahora mismo. No encuentro. Las. Cuerdas huida. Ay. Porque si las puedo utilizar. Me planto ya directamente. En la entrada. Y no tengo que. Pues no. No puedo utilizarlas. No puedo utilizar. Las cuerdas huidas. Y tengo que. Deshacer el trecho andado. A ver. Si no recuerdo mal. Ah sí. Vale. El árbol gordo. Este. Me acuerdo. Ahora. Era por aquí. La niña. Que corretea por el prado. Vale. Le esquivo. Y ahora era. Hacia abajo. Vale. Y de aquí. Ah. Las dos niñas siniestras. Que están aquí plantadas. Era. No. Este no era. Este no era. Vuelta atrás. Tengo que. Pasar por aquí. Uy. Otro. Otro Pokémon salvaje. Que me sale al paso. Bueno. Más bien. Una horda de Pokémon salvaje. Que me sale al paso. Uy. Pues son muchos. Son unos cuantos. Así que. No tengo ganas de ir uno por uno. Porque Delfos. Creo que. Ninguno de sus ataques. Es efectivo. Contra. Varios Pokémon. A la vez. Y venga. Creo que ya estoy. Sí. Mira. Esta es la roca con musgo. De la entrada. Ahí está. Bueno. Pues. A pesar de que no he podido utilizar. La. La. Cuerda huida. Para volver al principio. He podido. Deshacer con bastante éxito. El camino desandado. No me he perdido. Y ya estoy aquí. En Ciudad Fractal. Dispuesta. A enfrentarme. Con el líder de gimnasio. Pero antes. Voy a echar la visita. De rigor. Por el centro Pokémon. No porque mis Pokémon. Estén. Con vida baja. Sino por los puntos. Que hayan gastado. En los ataques. Para recuperarlos. Con permiso. Que me he picado. Un poquito la frente. Si es que. Ya os lo dije. Digo. El. 95% de las veces. Que me pongo a grabar. Me pica. La nariz. O me pica. La frente. O. O tal. Yo creo que son. De los nervios. Pero bueno. Hay veces que. Lo que os decía. La otra vez. Que. Que pica. Y se aguanta. Y hay otras que. Que hay que rascarse. Porque no. No se aguanta. Bueno. Madre mía. Creo que esto es un puzzle. Tipo Tetris. Vamos a ver. Pues sí. Parece tipo Tetris. Y estaba mirando. A ver si puedo saltarme. Algún entrenador. Y me parece ser que no. Que voy a tener que hacerlos todos. Sí. Sí. Va a ser que sí. Porque aquí no puedo acceder. Y. Bueno. Pues tendré que acceder. Por la plataforma de aquí. Y. Ahí está. Le salta el. La exclamación. Bueno. Pues venga. Vamos allá. La entrenadora. Guay. Paula. Este es Pokémon. Hielo siniestro. Creo que era. ¿No? Algo por el estilo. O su evolución. Es hielo siniestro. O algo por ahí. Hielo. Fijo que es. Porque además. Ví o capturé. Ahora mismo. No lo recuerdo. Uno en mitad de. Esa. Nieve. Que tenía que atravesar. Con el. Mammut. En miniatura. Y. Vamos a ver. Vamos allá. Y os preguntaréis. ¿Por qué ha sacado a Lucario? Lucario. Porque. Lo dicho. Como recuerdo. Que era tipo siniestro. Pues saco a Lucario. Para. Ir reservando. Los golpes. Delfox. Y así de paso. Lucario también me ganó. Un poco de experiencia. Porque. Y se pone un poquito más. A la par de los demás. ¿Veis como era tipo. Tipo siniestro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Veis como sí? Y lo dicho. Así. Me. Me va ganando. Un poquito. Más de level. Para eso. Para ir equilibrando. Porque Lucario. Es de los que. Más diferenciada. Y fijaos. Que está en nivel 54. Y. Delfox. Creo que está en nivel 70. Ya. Y bueno. Voy utilizando. Otros Pokémon. Pues eso. Para. Intentar reservar un poco a Delfox. Vale. Súper eficaz. Pero no le ha hecho todo daño. Que pensaba que le haría. Pues venga. Vamos a lanzarle. Otro ataque. Ahí va. Y. Ahora sí que sí. Ahora ya está. ¿Este qué era? Agua fijo. ¿Y el otro qué? Siniestro. Veneno. O al igual nada. Pero tipo agua. Fijo. En el Kokoa. También. Va un poquito. Por detrás. De. De. De Pokémon. Iba a decir. De Delfox. Pero. Bueno. No. No. No tanto. Como yo pensaba. Y me ha parecido ver. Que tengo aquí a Cherneas. Se me ha olvidado. Hacer el cambio. En el. En el. De este. No tendría que tener a Cherneas. Tendría que tener a mi equipo de seis. Ay. Creo que el que me falta es Sable. Ay. Se me ha olvidado cambiarlo. En el centro Pokémon. Antes de venir aquí. Es que. No. Realmente. De la anterior partida. Ahora no me acordaba que había. Dejado a Cherneas en el equipo. Pues para probar a ver qué tal. Y. Bueno. Deli Beard. Este sí que es de hielo. Y como sé que. Fijos de hielo y lo demás. No lo sé. Pues lanzo la llamarada. Aunque no sé. Me estoy planteando. Que al igual no. No voy. Intercambiando. Pokémon. Para hacerlo más rápido. Solo con Delfox. No sé. Ya veré. Ya veré. Según. Según lo que me vaya saliendo. Por el camino. Porque claro. Es que las. Los ataques que. De Delfox. Pues tienen muy poquitos puntos. Tienen. Diez. Y diez. Y. No sé si tienen uno con quince. O dos con quince. No sé. Pero tienen poquitos. Y. Me da un poco de cosa. Llegar. Al. Al líder final. Del gimnasio. Y. Y encontrarme con que. Con que no tengo. Puntos en los ataques. Es para enfrentarme a sus Pokémon. Pero es que realmente. Se ven tiran los Pokémon de hielo. Vamos. Con una facilidad impresionante. Bueno. Venga. Vamos a jugar al Tetris. Ahora. ¿Qué tengo que hacer yo? Para. Poder. Moverme. Ahí está. Ahora cambio. Uy. Pero no. Pero la de enfrente no está. Ahí. Que tengo que ir turnando las dos. Bueno. A ver. ¿Cómo se hace esto? Esto es un mini puzzle. Esto es un mini puzzle. Y. No. No. Es que. Es que no. 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 Voy a tener que ir a pulsar también. El rosa. Para ir cambiando. Para ir cambiando. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hago yo por aquí? A ver. Pulso aquí. Vale. Este lo tengo aquí. Este no. Este de aquí sí. A ver. Y vuelvo a pulsar por aquí. A ver. A ver. Y voy a volver a pulsar el rosa. Este no me sirve. Estoy buscando una que me dé acceso ahí directo. Esta tampoco. Esta sí. Ahora sí. Paso por aquí. Paso por allá. Y. Voila. Ya estoy en la zona amarilla. Y. Y aquí también va a ser un puzzle raro. O sea. Encima de estar luchando contra los entrenadores. De aquí del gimnasio. Tengo que resolver un puzzle. Pua. Este hielo puro. Este no me queda otra que utilizar a Del Foxy o sí. Venga. Vamos allá. Chavalote. Lánzale un fogonazo. Ahí está. Perfecto. Ese Pokémon mola. El Criocristal este o como se llame mola. Piloswine. Pues venga. Ya me quedo con Del Foxy. Aunque creo que este también era afectivo. Gogoat. No sé. Me suena quizá de la cueva. Ahí que me encontraba con un mamutito. Todo esto es en miniatura. Y creo que Gogoat era bastante eficaz contra él. Bueno. Jinx. Yo me quedo. Porque. Tiene que ser de hielo. Mínimo. Es la. Pues sí. Súper eficaz. Es la reina de las nieves Pokémon. Esto se llevaría bien con. Con Gulpín. Ahí. Los morritos. Mubububu. Bueno. Lucario sube de nivel. Vamos a ver. Un nuevo ataque. Bocajarro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hombre. Pues es una habilidad interesante. Es un ataque interesante. Pues no me desagrada. A ver. Venga. Cambio. Sí. Porque yo primero. Al final. La mitad de las veces. O más de la mitad de las veces. No me ha servido para nada. Así que. Me lo cambio por este. Y a ver. Qué tal el cambio. Bueno. Este. Ya está vencido. Pero no puedo acceder. A esas columnitas. O sea. A esas escaleras. Que me llevarán al líder del gimnasio. Voy a ver. Si. Pulsando algún botón. Consigo librarme. Del combate. Contra. La entrenadora. Amarilla. Ay. Qué mal. Me parece a mí que no. Que voy a tener que ir a combatir. Sí o sí. Ay. Pues nada. Ala. A combatir. Tocan. Eh. Pero encima tengo que volver a cambiar. Esto. Porque si no. No puedo acceder tampoco a ella. Madre mía. Qué jaleo de puzzle. Esto es como un cubo de Rubik. Dando vueltas. Y girando. Bueno. Pues venga. Bueno. Dicho entrenadora. Pero creo que es un entrenador. Es un chico. Sí. Ahí está. Es un entrenador. El entrenador. Guay Antonio. Saca Bearty. Bearty. Que es nieve puro. O sea. Hielo puro y duro. Pues nada. Me parece que. Esto de intentar cambiar algún Pokémon. Para hacer que suban de level otros. Y no desgastar a Delfox. Pues se va a quedar solamente en la idea del principio. Porque. Me salen todos los Pokémon. Que sé que fijo. Son tipo hielo. Y no sé si tienen un segundo tipo. Y no quiero arriesgarme. Vanilux. Que es un helado de vainilla. Hostia. Pues sí. Es un helado de vainilla. Yo lo he dicho en broma. Pero es que es un helado. Es un cucurucho de dos bolas. Ay anda que no. Y encima con el. ¿Cómo se llama? Con el barquillo. Bueno. Pues el heladito. Se ha fundido delante del calor. Y venga. A ver si consigo resolver el puzzle. Este puzzle. Del cubo de Rubik. Esta no me sirve. Esta no me sirve. Esta. Podría servirme. No. No me sirve. No me sirve tampoco. Pues voy a tener que ir a mover el amarillo también. Bien. Venga. Vamos a ver. Ahora muevo el amarillo. A ver. Vamos a ver. Este por aquí. Vale. Ya tengo acceso aquí. Ya aquí. Vuelvo a mover esta. Esta no me sirve. No me sirve. No me sirve. No me sirve. Esta. Tampoco me sirve. Esta sí. Esta. Esta. Esta es la que estaba buscando. Ahí está. Pues venga. Vamos para allá. Vale. Antes de nada. Voy a darle un. Un chirimbulo de estos. A Delfox. Para que recupere los puntos que ha gastado en el. En el lanzallamas. Porque. No sé. Los rebeldes que se me van a poner. Los Pokémon del líder del gimnasio. Estaba revisando. Que realmente fuera. La habilidad correcta. Porque claro. Como empiecen aquí. A quedarse con poca vida. Y el otro empieza a tirar. Pociones. Máximas. Y cosas de este estilo. Se puede alargar. Más de lo. De lo esperado. Y puede ser que mi Pokémon. Se quede sin puntitos. Bueno. Venga. Vamos allá. Última medalla. A por todas. Esto. Ya es. El combate. Decisivo. De este gimnasio. Es el combate decisivo. De este gimnasio. Bueno. Pues empieza con la bomba snow. El hombre. El Pokémon. De las nieves. Y venga. Y Delfox. Por aquí. Uy. Y empieza a nevar. Ah bueno. A granizar. Bueno. Pues Delfox. Lo que tendría que hacer. Es soltarle un chorretón de fuego. Ahí. Directo. Ah. Súper eficaz. Y además. Fuera la primera. Sin necesidad de esperar. A ver si. Se lanzan pociones por ahí. Y encima me sube a nivel 72. Madre mía. Qué ascenso de niveles lleva Delfox. Venga. Sable ahí. También sube. Ah no. Pues tenía sable ahí. Entonces. ¿A qué Pokémon habré dejado yo. En lugar de Cherneas? Bueno. Es igual. No viene al caso esto. Uy. Vamos. Esto. Más hielo. No puede ser. Pero si es un. Un cacho dice Berg. Es un cacho dice Berg. A la. Fogon a Solcanto. Y otro Pokémon menos. Bueno. De momento. Además de ser súper eficaz. Los Pokémon enemigos. No se quedan. Así con un sarayita de vida. Que podría. Complicarme un poco las cosas. O más que complicar. Alargar un poco las cosas. Y este ya me lo conozco. Es el. El cristalito. Helado. Y. Uy. Por diferencia de level. Yo creo que tampoco. Va a sobrevivir. Ahí está. Bueno. Pues. Combate muy rápido. Muy limpio. No le ha dado tiempo. Al rival. Ni. Vamos. Ni a respirar. Le ha dado tiempo. Y. Mucho menos. A contraatacar. No tienes que darme una medalla. No. Tienes que darme dos. Es que. No es por nada. Pero es que la diferencia de level. Era brutal. Y ahí se ha notado mucho. Y no ha habido ningún problema. De que el Pokémon enemigo. Se quedara ahí. Con esa rayita de vida. Además todos eran de tipo hielo. No he tenido ninguna duda. De que Pokémon utilizar. Así que ha salido todo rodado. Ha salido perfecto. Pues ya está. Última medalla conseguida. Ya tengo las 8. Ya estoy de camino. A la liga Pokémon. Mira. Rayo hielo. Este ya lo tengo con Lapras. Creo. Y lo dicho. Pues. Ya está. Ya estoy ahí. Ya. Estoy saboreando el final del juego. Ya. Ya estoy ahí. Ah. A puntito. A puntito. Bueno. Ahora nos suelta un sermón aquí. De. Be water my friend. De que el agua se moldea. Según. Donde esté metida. Pues eso. Be water my friend. Se nos abre un puente. Para. Volver rápidamente. Al principio. Y. Bueno. Pues esto se va a quedar aquí. Vamos. A dejar. El vídeo. Por aquí. Vale. Vamos. A continuar. En el siguiente. Bueno. Si. Me dejan. Porque espérate. Yo pensaba ya que iba a poder grabar. Y todavía no. Espera. 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 Que al igual. Tengo que alargar esto un poquito. Bueno. No. Pues en cuanto acabe de hablar. Ya. Corto. Lo dicho. Entrenadores Pokémon. Espero que os haya gustado. Voy camino ya a la liga Pokémon. Ya me queda. Poquito. Para acabar esta serie. Y nada. Ya sabéis. Que nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.